Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, de este es su canal Excel e Info. En Excel, una de las acciones que más hacemos es consultar información de una tabla y pasar esa información a otra tabla. Regularmente, utilizamos las funciones buscar v, coincidir o índice. Aquí, por ejemplo, en esta hoja, yo tengo una tabla de ventas, en donde contamos con la fecha, la orden, el precio unitario del producto, la cantidad que se compró, el total, ID vendedor, y lo que yo quiero traer a esta tabla es el nombre y el apellido del vendedor. Y los valores de nombre y apellido de cada vendedor, los tengo en este archivo en formato CSV. Entonces, si yo quiero traer aquí el nombre y aquí el apellido en base al ID de vendedor, lo que tengo que hacer es, este archivo, mandarlo a Excel, e inicialmente, o la primera prueba es, haciendo un buscar v, y me traigo la información del nombre y el apellido. Este video es de Power Query, y vamos a ver el tema de combinar tablas y consultas. Y antes de usar Power Query, vamos a ver cómo lo haríamos normalmente, que es con la función buscar v. Y después con Power Query, vamos a ver una manera muy interesante, en la que podemos omitir el uso de buscar v sin necesidad de pasar este archivo a Excel y hacer la consulta. Y antes de ver cómo lo haremos en Power Query, lo vamos a hacer antes con buscar v. Doy clic en el archivo vendedores.csv, arrastro el archivo hacia el icono de Excel, suelto en Excel, y se abre este archivo. Aquí yo tengo el ID de vendedor. Yo quiero devolver el nombre y el apellido. Entonces, en esta celda escribo igual, buscar v, mi valor buscado es el ID de vendedor, coma, me voy al archivo, elijo este rango, que es de la fila 1 hasta la fila 91. El siguiente parámetro de la función buscar v es la columna de la cual yo quiero traer la información. Como yo quiero traer la información de la columna nombre, es la columna 2. Entonces, coma 2, coma 0, puesto que quiero coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Y aquí me trae el nombre, que es nombre 42, del vendedor con el ID 5042, que es este. Ahora, hagamos lo mismo con el apellido. Igual, buscar v, valor buscado es el ID de vendedor, coma, me voy al archivo, elijo la celda A1, voy a presionar en mi teclado, control shift derecha, y sin soltar, control shift abajo. Bien, ahora quiero que me devuelva el apellido. Entonces, coma 3, coma 0, el 0 es porque quiero coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Me devuelve el apellido 42. Elijo estas dos celdas, doy doble clic en este nodo, y me devuelve la información, en base al ID, la información de este archivo. Y si quieres aprender más de la función Buscar B, en la parte superior derecha te va a aparecer un link, en donde te va a mandar a una lista de reproducción de varios videos que tengo sobre Buscar B. Esa lista, por favor, le das un vistazo al terminar este video. Y bien, ahora imaginémonos un escenario. Yo tengo este rango, que es el rango de ventas, y quedamos que yo quiero traer el nombre y el apellido del archivo que tenemos aquí, vendedores.csv. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si yo aún quiero traer la información de nombre y apellido de este archivo, sin necesidad de pasarlo a Excel y hacer un Buscar B? Imagina que este es un archivo que tú descargas desde algún sistema o desde una página web. Ese archivo lo descargas de manera diaria, y ese archivo siempre se va a llamar vendedores. Entonces, lo que tú no quieres es abrir este archivo a Excel, y después hacer una consulta con Buscar B. Y lo que nos podemos evitar es abrir este archivo a Excel, y después hacer una fórmula en la que vamos a devolver información. Este escenario que acabo de plantear lo vamos a resolver muy sencillo con el uso de combinar tablas y consultas usando Power Query. Me voy a esta hoja que se llama Power Query Combinar Consultas. Aquí tengo el mismo rango de ventas. Sin embargo, no tengo la parte de nombre y la parte de apellido. Enseguida vamos a ver por qué. Bien, si ustedes quieren combinar la información de este rango con la información de este archivo, debemos en Power Query crear dos consultas, y posteriormente esas consultas las vamos a combinar. El primer paso va a ser convertir este rango a tabla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a la pestaña Inicio, dar formato como tabla, elijo un formato, valido que esté marcada la opción La tabla tiene encabezados, doy clic en Aceptar, y ahora este rango ya se convirtió en tabla. Y como lo sé, puesto que ahora se añade una nueva pestaña que se llama Diseño. Bien, ahora haremos la primer consulta de esta tabla. Nos vamos a la pestaña Datos, en la sección Obtener y Transformar Datos, que es Power Query, elijo desde una tabla o rango. Se abre el editor de Power Query, en donde tengo la información que estaba en la tabla que acabamos de ver. Validamos que el tipo de datos sea el correcto. Esta columna sí es de fecha, aquí está el ícono de fecha. Y las siguientes columnas son formato numérico. Bien, le vamos a cambiar el nombre a la consulta, le vamos a poner Ventas, doy Enter. Y bien, esta primera consulta ya está. Ahora, en la pestaña Inicio, me voy a Cerrar y Cargar, elijo Cerrar y Cargar en. Aquí yo tengo la opción de pasar esta consulta a una tabla. No tiene sentido, puesto que ya la tenemos aquí, en esta hoja. Vamos a elegir Crear solo conexión, y se va a crear una conexión a esa tabla. Doy clic en Aceptar. Y en la parte derecha, vemos la conexión que se llama Ventas. Que esta conexión está ligada a esta tabla de ventas. Ahora el siguiente paso va a ser, crear otra conexión hacia este archivo, Vendedores.csv. Me voy otra vez a la pestaña Datos. En la sección Obtener y Transformar Datos, elijo desde el texto CCV. Me voy a la carpeta. Elijo Vendedores. Doy clic en Importar. Aquí veo una vista previa de mis datos. El delimitador que me detecta es coma. Aquí dice Basado en las primeras 200 filas. Doy clic en Editar. Se abre otra vez la ventana de Pagor Query. En donde la columna ID de Vendedor me la detecta como numérica. La columna Nombre y la columna Apellido me las detecta como tipo de texto. Bien, a estos datos no hay que hacerles ninguna transformación. Aquí viene el nombre que dice Vendedores. Entonces le vamos a dejar ese mismo nombre. Y ahora en la pestaña Inicio, otra vez Cerrar y Cargar. Elijo Cerrar y Cargar en. Y nuevamente, elijo Crear solo conexión. Doy clic en Aceptar. Y aquí ya me creo otra conexión. Aquí vemos los datos. Esta conexión está ligada a este archivo CCV. Y como vieron, no hubo necesidad de abrir el archivo directamente en Excel. Simplemente hicimos una conexión usando Power Query. Y bien, ahora, como ya tengo la consulta Ventas y tengo la consulta Vendedores, o más bien tengo dos conexiones, vamos a hacer una combinación de estas dos. ¿Y en qué va a consistir esta combinación? Lo que yo quiero es una nueva consulta en donde mantenga la información de las ventas, pero se añadan dos columnas nuevas, que son las columnas de nombre y apellido. En eso va a consistir esa combinación. Me voy a la pestaña Datos. En la sección Obtener y Transformar datos, elijo Obtener datos. Combinar consultas. Y elijo Combinar. Bien, en este formulario dice, Seleccione tablas y columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Entonces, mi primer tabla va a ser la tabla Ventas. Y mi segunda tabla va a ser la tabla Vendedores. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Yo tengo aquí el ID de Vendedor. Damos clic en el encabezado de ID de Vendedor. En la tabla o en la conexión Vendedores, yo también tengo una columna que es ID Vendedor. Algo muy importante. En la tabla de Ventas, los vendedores se repiten, puesto que un mismo vendedor puede hacer diferentes ventas. Sin embargo, en la tabla Vendedores, yo no puedo tener ID de Vendedor repetidos. Los IDs deben ser únicos. Los nombres y apellidos pueden repetirse, puesto que hay personas que se llaman igual. Sin embargo, los ID deben ser únicos. Y este tema es un tema de base de datos, en donde estamos indicando que la conexión es de uno a muchos. Es decir, un ID de Vendedor a muchos ID de Vendedores en la hoja Ventas. Repito, un vendedor puede tener muchas ventas. Es por eso que sus ID se van a repetir. Sin embargo, en la tabla Vendedores, vamos a tener IDs únicos. Entonces, yo aquí di clic en el encabezado de ID de Vendedor en la hoja Ventas. Ahora voy a dar clic en el encabezado ID Vendedor de la tabla Vendedores. Yo aquí quiero que estas dos tablas, Ventas y Vendedores, se combinen en base a la columna ID Vendedor. Es por eso que aquí dice, seleccione tablas y columnas coincidentes. ¿Cuáles son las columnas coincidentes? En este caso, solo una, ID de Vendedor. Damos clic en Aceptar y ahora se abre Power Query en donde vemos que las columnas de la izquierda son las columnas correspondientes a la tabla Ventas, que es de fecha hasta ID Vendedor. Y aquí, en esta columna, dice Vendedores y tenemos este ícono. Este ícono indica que tenemos información que se puede expandir hacia la derecha. Si yo doy clic en un espacio en blanco aquí en donde dice Tabla, veamos en la parte inferior que me muestra una información que es el ID Vendedor, el nombre y el apellido. Aquí la información que está en la columna Vendedores me va a mostrar la información que esté en la tabla Vendedores. Entonces, si ustedes eligen diferentes celdas, aquí en la parte inferior vamos a ver la información que corresponde a esa fila. Bien, doy clic en la columna Vendedores, damos clic en este ícono para expandir, validamos que esté elegida la opción Expandir y voy a dejar activa únicamente las columnas de nombre y apellido. Y voy a desmarcar esta opción, usar el nombre de columna original como prefijo. La desmarco, doy clic en Aceptar y ahora vemos que ya se agregaron las dos columnas de la tabla Vendedores que es nombre y apellido. Esto es similar a un Buscar B pero en Power Query. Le vamos a cambiar el nombre a esta consulta, le vamos a poner Combinada, damos Enter, ahora hagamos unos cambios. doy clic en la columna Precio Unitario, me voy aquí a Tipo de Datos y elijo Moneda, doy clic en la columna Total, Igual Tipo de Datos, elijo Moneda. Bien, ahora esta consulta la vamos a pasar a Excel. En la pestaña Inicio doy clic en Cerrar y Cargar, Cerrar y Cargar en, y ahora voy a dejar elegida la opción Tabla, damos clic en Aceptar, se creó una hoja nueva con la información de las dos consultas combinadas, de la consulta Ventas y de la consulta Vendedores. Tengo aquí la información de las ventas y aquí tengo la información de los vendedores. Y ahora haremos un siguiente paso a modo de prueba. La consulta Ventas quedamos que está aquí, en esta hoja. La consulta Vendedores está aquí, en este archivo. Entonces, como yo les dije, si ustedes descargan archivos a una carpeta y no quieren pasar esa información a Excel y de ahí hacer un Buscar V, sino hacer la consulta directamente al archivo, siempre y cuando el archivo se llame igual. Eso es algo importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo modifico la información del archivo Vendedores? Aquí, el ID del vendedor 5042 tiene este nombre, nombre 42 y apellido 42. Me voy a la carpeta, doy clic derecho sobre ese archivo, voy a editar el contenido de ese archivo. Como este es un archivo CSV separado por comas, yo puedo editar este archivo en cualquier editor de texto. En lugar de nombre 42 le voy a poner Sergio y en lugar de apellido 42 le voy a poner Campos. Antes de guardar el archivo me voy a Excel y cierro el archivo que ya lo tenía abierto aquí en Excel. Lo cierro, le digo que no quiero guardar, me voy otra vez al editor, ahora sí, guardo este archivo, me voy a Excel a la consulta combinada y aquí simplemente le doy clic derecho, actualizar y veamos cómo se modificó la información de la consulta combinada que realmente fue la información de la consulta vendedores ya que combinada hace una combinación de ventas y vendedores. Este fue el capítulo 10 de la serie Aprendamos Power Query en Excel. Revisa por favor los nueve videos anteriores y sácale máximo provecho a esta herramienta. Espero que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!